La disciplina vence al talento Así es, hashtag la disciplina vence al talento Sigue los datos de Pancho Aravena en esta noche de Rugfight Night Aparte con todo el peleador argentino Tremenda patada, tremendo middle kick Un round de estudio, pero con golpes potentísimos Sí, efectivamente vemos que cada golpe viene con el 100% Buen juego de intercambio de ganchos de izquierda por parte del brasilero Pero eso lo puede jugar muy en contra precisamente por los golpes de codos Entrar tan abierto y a una distancia media y media corta Te deja demasiado expuesto a los codos frontales En este caso probablemente busque una contra y va a esperar el momento Ya ves, ahí entró con uno Oh, y se lo devuelve Va a entrar probablemente a conectar muy buenos codos el argentino Se lo devuelve el argentino Miguel Cámpora, Argentina con los guantes azules Tiago Barbosa con los guantes rojos Cámpora con bastante experiencia también Ha peleado en varios eventos de Tailandia Un buen codazo ahí frontal conectó el brasilero Bien ahí Barbosa Muy tieso ese low kick No logró causar gran impacto Pero aún así el argentino yendo hacia adelante Y el brasileño va llegando a entregar Uy, que intercambio de front kick se dieron Oh, y hay un gran low kick por parte de Barbosa Y un gran low kick por parte de Cámpora Se están dando y no consejos, damas y caballeros Tiago llegó a rebotar ahí con la potencia que le metió al low 71 kilos en la balanza cada uno de los peleadores Ahí una buena mano a la zona hepática Por parte de Tiago sonó bastante potente Lo escuchamos desde acá No provocó mayor daño en Miguel En aquel ataque Sigue el round de estudio en golpe potente Y aquí va de nuevo al intercambio Estamos en el primer round, eso es lo mejor Estamos en el primer round y pareciera que estuviéramos viendo una pelea de campeonato Es la pelea de la noche Acabamos de ver un knockdown tremendo con el golpe de codo El conteo del referee, ¿no hubo cuenta? Yo vi un codazo ahí Realmente, no quería ver la repetición Justo estábamos en la esquina Yo vi un codazo y me parecía que era para cuenta Yo también, vi el codo entrando como al oído Quizás por eso cayó tan fuerte Barbosa Pero mira, Barbosa igual se pone de pie muy rápido Hay que ver la repetición cuando termine el round Porque lo conversamos con los jueces antes Un knockdown Es decir, cuando el peleador Uy, un spin, un elbow Ahora les cuento que terminó el round Quisiera ver el replay del codo precisamente Para ver si merecía o no merecía cuenta Aquel ataque A ver, vamos con las repes Hasta el primer round Mira, ese codo es muy bueno Un poco más arriba Y podría haber logrado mejores resultados Un poco más alto ese codo Y más en punta Y ese fue lo que yo vi Y para mí fue una caída Después de un codo Si bien lo desestabilizó Quizás me estoy equivocando Hay que dejarlo al criterio de Cristiano Guerra Y el combate sigue Tan intenso Uy Casi conecta ahí Uy Muy buena peralía Sigue con el low kick Barbosa Una combinación bastante común En el K1 Y en el Muay Thai Ahí fue al intercambio A buscar el intercambio El brasilero Vamos, separe Vamos atrás Combate Ya saben Aquí es la zona donde debería tener cuidado Precisamente con los codos A distancia Está dominando el argentino Con los golpes de pierna Bastante potentes Y con buenos amas Y terminando un buen destino Lo sintió en el protector Y Barbosa lo reconoce Pide disculpas Y el combate sigue Muy buena deportividad Tampoco exagera Miguel Campora no exagera El golpe abajo Lo acusa Pero no exagera No exagera No fije olor Nada Así adelante Es que ese me parece Que es el riesgo Cuando uno intenta el low kick En la parte interior de la pierna Generalmente si Puede que se deslice También hacia arriba No va con la intención De pegar obviamente abajo O sea Muy bueno Se resbaló ahí En el ataque Último combate de la noche Y efectivamente El ring entre sangre, sudor y lágrimas Ya está un poco más mojado Hay un corte ahí En la frente de Barbosa Campora el argentino Ocupando los guantes azules Barbosa con los guantes rojos No entendí bien Que fue esa caída ¿Viste Pancho? Si fue un spinning backfist Que no llegó el argentino Y se resbaló Perdió el balance Ya está cortado No tenía que saber En qué momento fue De haber sido seguramente un co Mira Entrando con el jab Y vuelve Barbosa No A ver, a ver Tiene un bocadillo Procedo bastante más Pero elijo el occidentalizado El peleador Barbosa Debe ser por su experiencia Más en K1 Peleo en WGP Si no me equivoco Alguien que me corrija Si lo estoy Y claro Tiene un estilo más Más K1 Más K1 El estilo más Thai Más Thai Lo tiene Lo tiene Cámpora Si te fijas Manteniendo la guardia La distancia No entrando con combinaciones De puño ¿Ves esa guardia? Algunos le llaman guardia De Grácula Cuando la cruza Ahí entró con otro co Le entró muy bien El argentino Cámpora Y vuelve a intentar Mira Creo que detectó Otros codos Si Detectó que con el codo Le está cortando Le está entrando Y sigue por el mismo ángulo Es lo que hablaba Al comienzo del combate Cuando Ya cruzan mucho golpe de mano Y muy abierto En los ángulos Te van a entrar los codos Muy buen segundo round Antes de ese gesto Le levantan la punta de la nariz Pancho Cuéntame Para despejar un poco Las fosas nasales A veces están congestionadas Y permite mejor el paso Del aire Cada gestito cuenta ¿No? Para ganar Ahí se resbaló Eso es lo que yo decía Se estaba acomodando En el clic Para pegar rodillas Y se resbala Ahí entró Muy buen co Como que le da como con el antebrazo En la parte de abajo En la nariz Muy doloroso Bueno Estamos viendo el combate estelar De la noche Me pareció que el codo anterior Fue el que cortó Ahí Seguramente Más adelante El director Nos va a dar El mejor ángulo Para ir a la repetición Continúa la pelea estelar De la noche Vamos en el tercer round Miguel Cámpora Contra Thiago Barbosa Y continúen haciendo Posteos en Twitter Con el Hashtag Rack Por CDF Suban sus fotos Suban sus comentarios Y sus saludos Muy bueno Interesante el golpe Que dio con el canto de la mano El presidente Como para botar la guardia Para poder entrar Ahora vamos a ver el trabajo De clinch Que tiene Cámpora Mucha presión Ejerció En el empujo Entró bien para adelante El peleador brasileño Buen trabajo De la esquina De Barbosa Detuvieron el sangramento Levanta la guardia Arriba la guardia Vamos Back Buena combinación ahí Pero sigue entrando Con los codos Miguel Cámpora Está abusando El trabajo de codos Encuentro Quizá debería Empezar a buscar Otra estrategia Porque ya también Está encontrando Su ritmo Barbosa Si te fijas Ya no están Llegando tan a destino Los codazos Pero también Se le ve un poco Se le ve cansado Sí Le ve un poco cansado A Cámpora Bueno Dieron los primeros Uy Y ahí empieza a conectar El brasileño Y sigue con los codos Correcto Escuchen al público Ahí yo por ejemplo En ese Uy Que buen cross Y le dice Pégame Ahí quizá sería bueno Meter el low kicks Porque él está esperando El cambio El golpe El golpe a la cara El golpe a la cara Y él lo invita incluso Ya sí ok Pum El low kick Que cambia todo Y seguramente conecta Pum Ahí un low kick De parte del brasileño También ha sido interesante Parece que empezó A sentir las manos Al cuerpo A Cámpora Por eso se le ve Más desgastado Mira Front kick A la boca del estómago Y el golpe Entero Dentro del estómago Más arriba Le pide el golpe El árbitro Como decían mis amigos Chavo Podemos ver en la pantalla Felipe Díaz Perdona que te interrumpa Macho El muslo izquierdo De Cámpora Completamente morado Por los low kick Se le ve dañado Se le ve bastante dañado Como decían mis amigos Tiago Y Felipe Y Dier Se le decían Soco un abullo Golpe a la barriga Parece que Pega la barriga Pega la barriga Barbosa huele sangre Y Cámpora sigue aguantando Pero está entrando Uy buen juego ahí Se quiere andar Tremendo combate Nos están dando Dino de combate estelar Centro En cambio eso es lo que te decía ¿Viste? Fue un intento de cobo Fue un intento de cobo ese Fue un intento de cobo Perfecto Sí Se fueron ahí contra el Momen a rodilla Con toda la rodilla Ahí el Vino un golpe Ah no Me cortaron Vino Tenía un golpe bastante fuerte Que conectó a la zona hepática Si no me equivoco Sí Ahí Y por lo demás Mucho golpe bueno Hay gran dificultad Para el equipo de dirección Que nos ha estado apoyando Todo a esta transmisión Le agradecemos a todo Y sigue ejerciendo presión Ah Sabe que tiene que cansarlo más todavía Sabe que tiene la En este momento Está con más fondo Tiene que ir a buscar Barbosa Y presionar Para desgastarlo En los últimos dos minutos Del round O en el último minuto Ya empezar a A gastar todo el tanque Que le quede a él también Para tratar de finalizar el combate Bueno Les recordamos que estamos En el cuarto round De cinco Cada round dura cinco minutos Por eso Pancho Nos describe la estrategia Gastar los primeros tres Los primeros tres minutos Del round Y en los últimos dos minutos Ir por todo Tiene eso que tiene que hacer Presionar Presionar Ir Presionar Presionar Aprovechar su fortaleza física En estos momentos Se ve ambos Con muy buen estado físico Bien musculoso Esos músculos también Comienzan a sentirse Hacia el final de la pelea ¿No? Sí, no Y además Se hipertrofian Por el mismo esfuerzo Que están haciendo Y además Se genera una mayor Demanda de oxígeno Por lo tanto Te cansas aún más Oye, conecta muy bien Un saludo para ti, Felipe Gracias a todos los que interactúan con nosotros A través de las redes Porque nos retroalimentan Y nosotros, felices Síguenos en las redes de CDF Utilizando el hashtag RAC por CDF Uy, qué buena rodilla Qué buena rodilla el argentino Pero también siente como entran los puños del brasileño Un duro, Barbosa Buscando presión Presionando, 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 presionando Presionando atacando, es de eso Subello, subello Subello, subello Subello, subello Stop, stop Stop, separen, separen, separen Centro Lo separa, van al centro nuevamente Y uff, comienza el intercambio Otro tip al cuerpo Qué más lo va a debilitar Oh, muy bien ese switch Creo que de alguna forma te está escuchando Barbosa Se ha seguido todos tus consejos de este cuarto round Se nota que es un peleador con experiencia Y termina el cuarto round Digamos, podría perfectamente esta pelea estar dos a dos en la puntuación de los árboles Sí, sí, eso es un solo de la cámpora Excelente, es decir, llegamos al último round de la última pelea de la noche Y está para cualquiera Lo que sí está claro es que ambos quieren la victoria Barbosa pareciera estar en mejor estado físico hacia el final de la pelea Y mirá, ahí Qué buena combinación de jab directo y un gancho que casi entra Va con otro al cuerpo Ha trabajado muy bien el cuerpo Barbosa Sin duda, tremendo espectáculo que nos han brindado todos Vamos con este último round A ver si nos dan una sorpresa Y lo sellan con Roche de Oro, con algún buen knockout El cambio de danza al comienzo del round Ambos esperando de buscar el momento Sigue la misma tónica, ¿no? Es como buscando trabajo potente al cuerpo desde lejos Y cuando entra a la distancia media empezar a fajarse con los puños Barbosa Vemos ahí a Rayo Cebolla que nos brindó el knockout de la noche En la esquina de Cámpora Donde le aconsejo Pareciera ser que está en modalidad reactiva Cámpora, ¿no? Buscando alguna contra tal vez Ahí, como visto Entró muy bien ese gancho de derecha por parte de Barbosa La rodilla del cuerpo, la celebra a su esquina Y ahí Lo separa el árbitro Low kick interno por parte de Barbosa Lo sacuden ahí Intenta con el front kick Y va con la rodilla Muy buena rodilla entrando Buena magia frontal de derecha Para cambiar el pie y meter la rodilla izquierda Muy difícil mantener dominio del clinch A esta altura de la pelea Cuando están completamente mojados Los de transpiración y sangre Cuesta más amarrar, sí Para el que busca el clinch El que quiere escapar Es un poquito más favorable Otra mano potente del cuerpo Combinación y amarra Esa parece ser la forma de entrar Aunque no tiene todavía el poder de salir luego el intercambio Por ahí sigue Cruces Me parece que si la pelea sigue así Y se la lleva a Barbosa Atrás, atrás, atrás Vamos atrás ¡Vamos atrás! ¡Vamos! Últimos minutos de la noche Te invitamos a seguir comentando y compartiendo Por el Twitter de CDF Utilizando el hashtag Rack por CDF Tus comentarios en YouTube y en Facebook Los estamos leyendo en vivo aquí Con el comentario experto de mi amigo Pancho Aravena Tratando ya de sellar el combate de Barbosa Yendo encima Se le ve muy agotado a Cámpora Más manos al cuerpo Desgastando aún más al rival Oh, el sprint en elbo Se resbala Y no lo puede conectar Otro late kick Esa pierna se ve bastante dañada Sí, la pierna izquierda de Cámpora Parece estar completamente desactivada Eso es lo que Los kicks buenos conectados Bien conectados Le dan ventaja, ¿no? Y las rodillas También las rodillas más significativas En el clinch Las está ejecutando Barbosa Dominando completamente en el clinch No queda mucho Y termina la pelea Campana final De este tremendo Tremendo combate Tremendo combate Tremendo combate Tremendo combate